No va a dejar pa' las cachuchas, tómate una copa de leche tigre, vamos ya pues levanta ese ánimo, mira que llegó el carnaval. Bailamos en el plan y en la viña, las pampas, las paletas y las nubes, en Valle Grande con Marapa y Confección, Montero, Lagunilos y Charabla. Se bailan las calles y en las casas de escuelas, con ganas y alegrías, con el corazón, con espíritu cruceño y una gran emoción. Llegó el carnaval, ya llego el carnaval. ¡Vamos con las palmas! En estos días hay que alegrarse, son días de carnaval y amistad. En donde varias generaciones, nos encontramos en profundo el carnaval. Bailamos en el plan y en la viña, las pampas, las paletas y las nubes, en Valle Grande con Marapa y Confección, Montero, Lagunilos y Charabla. Se bailan las calles y en las casas de escuelas, con ganas y alegrías, con el corazón, con espíritu cruceño y una gran emoción. Llegó el carnaval, ya llego el carnaval. Un aplauso para los brazos, los brazos, los brazos también. Arriba, arriba, que se sientan charlabas. Se bailan las calles y en las casas de escuelas, con ganas y alegrías, con el corazón, con espíritu cruceño y una gran emoción. Llegó el carnaval, ya llego el carnaval. Llegó el carnaval, ya llego el carnaval.